¡Llorar! ¡Que la niña es la niña del Señor! ¡La niña del Señor es los lados, los lados! ¡Que la niña del Señor! ¡Llorar! ¡Llorero de valor! ¡Que la niña del poder del cantador! ¡Llorar! 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 ¡Que la niña del Señor! ¡Llorar! 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 ¡Que la niña es la niña del Señor! ¡Llorar! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!